hola amigo de tequinovis tu canal favorito de diversión y de fifa mobile el día de hoy te explico por qué es que decimos que no compres a eric cantonal hasta que no veas este vídeo es por la sencilla razón de que en el momento está muy caro en el mercado y que tenemos comprobado que este precio estará bajando por lo que por el momento todavía no te recomendamos que lo compres te explico por qué antes que nada te aclaro que la ficha y carta de eric cantonal para mí es una excelente carta de 110 g rl con 135 de ritmo 142 en capacidad de tiro 124 de pase de regreso 136 defensivo 84 y con un físico de 133 sin embargo tengo que darte este consejo actualmente eric cantonal está en la pase estelar si compras el bono de premio podrás obtenerlo en el punto 75 el pase estelar que dura tan sólo 28 días ya estamos por terminar este pase y próximamente muchos pero muchos o sea miles de jugadores de fifa lo tendrán por lo que te recomiendo esperes unos días más para comprarlo te voy a mostrar por qué si vemos en esta gráfica al inicio tenía un valor de 432 millones cuando salió esta carta sin embargo aquí vemos cómo ha bajado en los últimos días a 64 millones 700 la oferta de compra después a 63 millones 600 mil la oferta de compra y si ves hay varios que lo compraron en 58 58 600 59 millones 200 y actualmente lo están ofreciendo otras cuatro personas en 57 millones 59 y 62 pero esto cada día vas a ir viendo cómo baja y baja esto va a llegar como lo sabemos en fifa se tiene un una base de precio por cada grl donde ya no permite que baje más sin embargo al ser del pase estelar va a llegar al precio más bajo de todos los que tengan un grl de 110 para comprobarlo te muestro aquí todos los jugadores que tienen 107 de grl que llegaron a su precio más bajo y principalmente son los que están en el pase estelar gattuso 18 millones larson 18 millones del pierdo 18 millones ahora te muestro los que tienen 108 de grl aquí yo te confieso cometí el error de comprar a droga cuando estaba mucho más caro me podía haber ahorrado 30 millones de monedas fifa por lo que por eso estoy haciendo este vídeo para que tú no cometas este error ahora droga todos lo tienen por estar en paz estelar y batallé muchísimo para poderlo vender mucho porque todos lo ofrecían y aunque es una excelente carta y un excelente jugador bajo hasta 22 millones y medio y actualmente al es que call tiene 109 este libero izquierdo inglés pero si ven en la gráfica bajo hasta 28 millones 100 puede ser que ande rondando a los 28 millones el límite más bajo del 109 por lo que este jugador de 110 cantona estará valiendo alrededor de los 30 millones te puedes ahorrar casi la mitad actualmente del costo que tiene cantona más de 20 millones garantizado te ahorras si esperas unos pocos días más aquí puedes ver ahora como ya vale menos que varios jugadores de 109 de grl cuando él tiene 110 con una excelente carta esto se debe a la oferta y la demanda hay muchísimos que lo están obteniendo ya en estos días utilizan sus fifa points y los obtienen anticipadamente por lo que espera a que todos lo tengan quienes adquirieron el pase premium y este jugador lo podrás adquirir por un precio muy bajo y si lo adquieres también tendrás que estar consciente que después vas a batallar muchísimo para venderlo pues bueno amigos esto es todo por esta ocasión espero les haya gustado este vídeo si es así por favor denle un like y si ustedes quieren pueden suscribirse a nuestro canal para que puedan seguir viendo más contenido como este